Oigan, bienvenidos a mi nuevo video, hermanos brasileños y hermanos mexicanos La neta, yo no sé mucho hablar portugués, estoy intentando, de hecho Ya falta poquito para que empiece la final entre Brasil y México Va a ser una finalaza, sinceramente, un partidazo Y esperemos que podamos ganar este tercer título en esta categoría Acompáñenme en este video, no te despegues Y vamos México ¡Sexo en Alberto, culeros! Movemos nosotros, amigos Mueve México en la primera parte ¡Venga México! Y empezó el partido ¡Uy! Ya avisa a México, amigos Ya avisa, ya avisa, ya avisa Está tomando confianza, va generando jugadas Llevamos apenas 4 minutos del partido Pero lo veo a México bastante concentrado, bastante seguro Pero eso recién comienza, amigos ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Estuvo cerca, estuvo cerca el gol de Brasil, amigos Llevamos 13 minutos de partido ¡Uy! ¡Travesaño! Brasil está avisando, Brasil Está avisando Nos acabamos de salvar de un gol seguro ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Jijí! Casi, casi, casi prospera la jugada ¡Uy! Estuvo cerca de que fuera el gol de México En un tiro libre bastante peligroso Sin embargo, se va por arriba del arco Ya llevamos casi 40 minutos del partido A pesar de que estuvimos 15 minutos al asedio brasilero La verdad, México Mucha personalidad Mucha concentración Y sobre todo Mucha garra le vi en este partido Amigos, acaba la primera parte del partido Muy entretenido Mucho carácter de México Mucho carácter de Brasil también Y esperemos que en el segundo tiempo Podamos cantar ya un gol de México Carnalitos míos Acaba de empezar el segundo tiempo Entre Brasil y México Esperemos que sea una segunda mitad Bastante interesante y entretenida Y que ya podamos cantar un gol mexicano ¡Gol! ¡A huevo! ¡Grande México! ¡El primero del partido, amigos! ¡1 a 0! ¡Qué golazo, papá! ¡Qué golazo, viejo! Hay que mantener la concentración Hay que mantener la garra Hay que mantener esa contundencia Que está mostrando México Estamos en el minuto 81 Y parece que van a cobrar penal para Brasil Penal Penal para Brasil Penal para Brasil, amigos Se viene un penal para Brasil Gol de Brasil Gol de Brasil Estamos a 1, amigos García Divino Perfecto en la trayectoria del balón Sin embargo, no fue suficiente Nos acaban de clavar un gol Vamos 1 a 1 Pero no hay que perder la esperanza A decir verdad Nos regalaron un partidazo En todo sentido de la palabra No todos los días tienes el privilegio De enfrentarte a Brasil En una final Independientemente si haya sido penal o no Nos han regalado un partido De 10 Gol de Brasil, amigos Y bueno, amigos No se pudo alcanzar el sueño mundialista Salimos subcampeones Brasil es campeón Pero lo que sí que tenemos que reconocer Es que esta selección mexicana Sub-17 Dio un gran partido Se mató por la camiseta Se mató por estos colores Y eso es lo más importante Ya juzgarán ustedes Si fue legítimo el penal Que le cobraron a Brasil O no Desde mi punto de vista Tengo mis dudas Con respecto a eso Admito de que estoy triste Por la derrota Pero solamente queda decir Paraventura Brasil Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Regálenme un like Así de chingón Suscríbanse a este bonito canal Llamado DavinGax1 Para más videos como este Nos vemos a la próxima Campo y fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!